PEGI 12 Caos en Deponia Espero que todo esté en su sitio cuando se vaya Estate tranquila, mujer Somos unos rebeldes terriblemente peligrosos ¡Lianos! ¡Pregúntale a tu amiguito si quieres humo de naranja! Tienen razón, los polos se están derritiendo ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Tiene pinta de ser algo... patoso? En absoluto Se ha vuelto un chico muy cuidadoso ¡Pregúntale a tu amiguito!